Militantes de Movimiento Regeneración Nacional hicieron un llamado a quienes dijeron realmente tienen el corazón del lado de los principios de la Cuarta Transformación para proceder a su rescate. Rosa María Balvanera, quien se encuentra en las filas del Instituto Político, manifestó que no puede permitirse que desde la cúpula se pretenda imponer un viejo régimen. Afortunadamente para la militancia es que fuimos muchos los que nos atrevimos a impugnar. La realidad, había mucho que impugnar y cada una de las etapas del proceso han ido haciendo fraude tras fraude tras fraude, que hemos impugnado cada una de las etapas que van en la convocatoria. Advirtió regularidades que salen a la luz por los esquemas de transparencia. Que la señora Rito Salia cobraba en la Secretaría del Bienestar como funcionaria, mientras cobraba también como funcionaria o como asesora en la Cámara de Diputados y que también cobraba como delegada del partido. Enfatizó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya admitió impugnaciones contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia respecto a los procesos de renovación. Especificó el caso de la falta de personería de Luis Alejandro Flores Pacheco. Me informaron del expediente 1519 en el cual se admite para que se lleve a cabo la impugnación. Bueno, este personaje es alguien a quien Mario Delgado señaló que si derivado de un procedimiento se logra dar revés, todo lo actuado o firmado por dicha persona quedaría sin efecto. Reviviéndose todas las quejas de los compañeros que han sido desechadas o mal evaluadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Otra de las impugnaciones importantes que ya están admitidas también para caso de estudio son las del fraude procesal, en la que estamos denunciando claramente cómo se orquestó desde los más altos niveles cupulares del partido a nivel nacional cada una de las operaciones en cada uno de los estados. Por su parte, el exdirigente de Movimiento Regeneración Nacional, Sergio Serrano Soriano, reiteró que la planeación de la Convención Nacional Morenista prevista para este domingo 9 de octubre en el Parque Tangamanga II tuvo por origen el fraude electoral de parte de la Comisión Nacional de Elecciones con Mario Delgado a la cabeza. Destacó que lo que se busca es que Movimiento Regeneración Nacional no se convierta en un partido de Estado. Desconocemos completamente los resultados que arrojaron estos comicios. En tanto, Agustín de la Rosa Charcas, quien asimismo integra Morena, recordó cómo se dio rumbo al movimiento en 2018. Pero hoy, algunos perfiles en la comodidad muestran que Morena ya nada tiene que ver con el de ese tiempo. Queremos que la rebelión de las conciencias se manifieste en estos meses o años por venir, dependiendo de cómo venga la resolución legal ante el cúmulo de anomalías que se han acreditado. Esperamos nosotros que si se aplica la justicia, pues no tiene ninguna posibilidad de que se acepte ese fraude que está documentado en todo el país. Con imágenes y de Herrera, Paola Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.